Parece que ya hay reporte médico sobre Alberto Fujimori, nos vamos en vivo a Santa Beatriz, escuchemos. El ingeniero es hipertenso, por lo tanto está con factores de riesgo para poder hacer este... ¿Nadie lleva algo de tiempo con este problema en el brazo? No, eso ha sido una cuestión brusca hace poco, unos días nomás. El domingo se ha puesto un poquito mal y bueno, este... por eso que... ¿Producto de tensión, doctor, puede ser? Puede ser, producto de tensión, depresión, todas esas cosas. ¿Pero el problema es en todo el brazo o en un punto exacto? No, no puede mover, no tiene fuerza en el brazo izquierdo. ¿Ambres de tensión? No, el brazo izquierdo. Doctor, Alberto Fujimori se va a quedar internado. Se va a quedar internado, sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, no sabemos, depende de cómo evolucione también, no sabemos. ¿Cuánto también se le va a impactar? Bueno, resonancia, un doble trascranial, doble carotido, estudios de bioquímicos y otros estudios de función cardiovascular. ¿Es grave su situación? ¿No recibe tratamiento? Si no recibe tratamiento, puede darle una hemiplegia, puede quedar inválido y eso esperemos que no suceda. ¿Es grave su situación? Su situación es, digamos, es moderadamente grave, ¿no? ¿No puede mover el brazo? Sí lo puede mover, pero muy lentamente. ¿Pero no tiene sensibilidad en el brazo? Ha perdido un poco la sensibilidad y bueno, estamos en esas y esperemos que mejore. Doctor, usted no haberlo traído al tiempo, ¿hubiera sido fatal? Claro, hubiera sido fatal, por supuesto, felizmente, gracias al apoyo, también al apoyo de, bueno, a las autoridades que han permitido que se traslade inmediatamente. ¿Esta insensibilidad es producto del infarto cerebral? Esa sensibilidad, esa pérdida de fuerza es producto del infarto cerebral, sí. ¿Y puede afectar posteriormente alguna otra parte de su cuerpo? Puede quedar hemiplegico, la mitad del cuerpo paralizado, ya tendría que usar cía de ruedas. ¿Y todo el sistema nervioso podría haberse afectado? Claro, el cerebro está afectado, ¿no? El cerebro es un infarto, es un coágulo que tapa una arteria. ¿Y por cuánto tiempo podría quedarse internado? No sabemos, depende de cómo evolucione, ¿no? Usted sabe que con las enfermedades a veces evolucionan a muy corto tiempo y a veces es largo tiempo. ¿Pero es el mínimo de tiempo en todo caso que se tendría que ir? La medicina no es nada absoluto. ¿Luego de que recibe el tratamiento, el confinamiento en el que se encontraría, agravaría su situación? Perdón, si recibe el tratamiento puede mejorar, va a mejorar. ¿Y su condición de encarcelamiento? Bueno, eso por supuesto, claro, la depresión, la preocupación, eso es que los factores de riesgo como hipertensión y otros. Entonces, usted sabe que un infarto cerebral es como un infarto cardíaco, que cualquier preocupación, cualquier nerviosismo, ¿no? Le puede producir otro derrame, ¿no? Yo soy el doctor Juan Barreto, médico neurólogo en el hospital Asobispo Loaiza. Muchísimas gracias. Las declaraciones entonces del doctor Juan Francisco Barreto, médico neurólogo de la Clínica La Luz, quien ha detallado la situación de salud del expresidente Alberto Fujimori, quien, según ha anunciado, va a permanecer internado en la Clínica La Luz. Aún no se sabe por cuánto tiempo ha tenido un problema en el brazo neurológico y se le va a tener que hacer estudios. Es la información desde la Clínica La Luz, la situación del expresidente Alberto Fujimori. Contigo, Carla, en estudios. Muy bien, muchas gracias, Katia, por esta información. El doctor Juan Barreto, entonces, neurólogo, ha mencionado que se trata de un infarto cerebral y que Alberto Fujimori seguirá internado por tiempo indeterminado. Es una situación moderadamente grave. Dejamos...